Valencianas y valencianos, hoy, primero de mayo, es un buen momento para reflexionar sobre las personas que han evitado el colapso de la sociedad valenciana en medio de la pandemia. Y no hablo sólo de los profesionales sanitarios, grandes héroes de esta amarga primavera. Hablo de los trabajadores y las trabajadoras que han puesto en peligro su salud a cambio de un salario a veces escaso y que lo han hecho con un sentimiento de responsabilidad colectiva. Limpiadores, transportistas, cajeras, reponedores de supermercado, cuidadores de personas, manipuladores de alimentos en almacenes, en cooperativas, repartidores, carteros, tantas profesiones, tantos profesionales, tantas veces infravalorados, que han demostrado que son esenciales, no sólo a los ojos del diario oficial, sino de la sociedad entera. Tantos trabajadores y trabajadoras que nos han dado a los servidores públicos una gran lección. Ellas y ellos, sin embargo, más allá de reconocimientos, lo que quieren es más derechos, mejor protección, mejores condiciones de trabajo. Entramos ahora en un momento complicado para la economía y muy especialmente complicado para las clases medias y trabajadoras. La destrucción del trabajo, tanto temporal o definitivamente, adquiere proporciones inéditas. Ahora bien, la respuesta no puede ser la precariedad laboral, tampoco puede ser la desprotección social de los trabajadores. Todo al contrario, hemos de aprender bien la lección que nos dejó la crisis pasada. Las reformas importantes germinan en circunstancias adversas. Esta lo es. Aprovechémosla y edifiquemos nuestro futuro sobre bases sólidas. Mejorar servicios públicos que se han revelado literalmente cuestión de vida o muerte. Proteger a las personas que nos protegen del colapso. Reindustrializar la comunidad valenciana en lo que es estratégico para nuestra seguridad alimentaria y sanitaria. Estimular la economía con una mirada sostenible que conjugue el derecho al trabajo y el respeto al medio ambiente. Sostener a las empresas desde el diálogo social. Fortalecer la concertación con el acuerdo entre el movimiento sindical y el empresarial. Hacía un tiempo, cantaba Franco Batiato, ¿Cuánto difícil es encontrar el alba al anochecer? Es difícil, ciertamente. Pero es posible y es necesario. Es nuestra obligación buscar esa luz al final del túnel. Y los valencianos vamos a hacerlo. Lo vamos a hacer con fuerza, con confianza, con esperanza. Con la esperanza que nos da el ejemplo de los trabajadores que han salvado, con callada humildad, el destino del pueblo valenciano. Feliz Día del Trabajo. Y muchas gracias a todas y a todos.